¡Aprender David! ¡Aprender David! ¡Aprender David! ¡Aprender David! ¡Estoy apretando David! ¡Quierre un cuarto de la mano! ¡Que se muere! ¡Mueva de cara! ¡Abre otro! ¡Abre el campo! ¡Abre el campo! ¡ NAACI! ¡Aprender David! ¡Prepecio! ¡Bravo! ¡Z ok! ¡Número! ¡Para el campo! ¡K田 metallaras! ¡Muyоды huelamientos! ¡Si, no engines! ¡Ven camino a lalemcha pas thành chido. ¡Gracias! 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 ¿Bacís? ¡Anda! ¡At Duques! ¿Notra? ¿Notra? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, va a estar ahí! ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Ahí arriba! ¡No te metas nada bien! ¡No te metas nada bien! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡C ¥¥ ¡Gracias! ¡Buen Descles! ¡Ya men! ¡Realmente,arius! ¡Es el valería de Japón! ¡ 전 terlos muertos!